Ariende dice... ¡Vale! Ya llegó el fin de semana, hay que empezar la pisteada Nos vamos para Obregón, a pasear por la calzada Llevamos unas molinas, pa' pegar una bailada Abra cerveza y bocana, y también de la lavada Dice que soy mujeriego, tal vez si tengas razón A mí me gusta lo bueno, cien por ciento vaquetón Sean morenas o güeritas, sin importar el color A loditas me la llevo a bailar ese cumbión Se lanzó con las damas, porque se estaban tardando Porque no llegaron luego, es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que baile el macizo, al compás de la tonada Esta vida es muy bonita, y hay que saberla gozar Con dinero y sin dinero, la vida hay que disfrutar Eso tenganlo presente, no se les va a olvidar Así les diga a mis compás, por eso hay que festejar Y qué pasó con las damas, porque se estaban tardando Porque no llegaron luego, es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que baile el macizo, al compás de la tonada Gracias, damos ¿Qué damos?